Tres misioneras y siete peregrinos resultaron heridos por agentes de la policía durante una parada cívica frente a la casa de gobierno quienes reclamaban les sean devueltas las tierras de las que fueron desalojados y como nos cuenta Elvania Flores, la Policía Nacional defendió a sus agentes que estaban cumpliendo con el deber. Fue una actitud salvaje, animalesca. Nosotros estábamos en signo de paz. Las intenciones de una parada cívica frente a la casa presidencial quedaron frustradas. Las imágenes captadas muestran a los agentes golpear de manera salvaje a decenas de campesinos así como a las misioneras que participaban de la misma. Los maltratados en esta lucha en las próximas horas presentarán denuncia. La forcejearon, la arrastraron, le quitaron la cámara, una cámara profesional y eso es robo. Que la policía tiene que devolver esa cámara. También es una vergüenza grande. Se nos cae la cara ver nuestro país con un espectáculo tan violento, tan horroroso. Es una vergüenza pública. Uno de los policías que estaba al mando de allá, luego diré quién es el nombre porque vamos a hacer una denuncia formal, me agarró el brazo que yo estaba, yo no di ningún golpe, solamente estaba haciendo fuerza para permanecer en el lugar que estaba porque yo tenía derecho a filmar. Pues él me agarró el brazo fuertemente. Los moratones que tengo fue de cuando él me agarró y me arrancó la cámara. Estos campesinos no solo recibieron empujones, muchos de estos permanecen con las marcas en sus cuerpos. Entonces el general Baez ahí va y llamó a su superior, le dijo no, no, sácalo de ahí a bombazo limpio. Entonces cuando él dio la orden y una vez comenzaron a tirarle bombas hasta los mismos policías que estaban juntos con nosotros agarrándonos para sacarnos, de tirar bombas a los mismos policías. Por eso es que hay unos cuantos policías que están heridos. Y cuando yo fui a salir, me caí en amacanazo. Yo anoche no pude dormir de un solo lado, yo te puedo saber. Sin embargo, pese a lo sucedido, el vocero de la policía defiende la labor de los agentes debido a que los peregrinos violentaron un acuerdo. Previo a llegar al punto donde se iba al punto final, ellos violentaron la ruta y el acuerdo que se tenía previamente y ocuparon el ala este del edificio gubernamental. No obstante, habersele pedido que abandonaran ese sitio, ellos no temperaron. Pese a los encuentros con el gobierno para buscar una salida a este conflicto, el sacerdote Miguel Ángel Gullón señaló que la acción de ayer domingo es vandalismo. Pero ayer fue una orden muy superior, una orden muy superior que mientras estábamos dialogando, ahí nos tiraron las bombas, no hubo muertos porque Dios no quiso y arrastraron a las dominicas, a las monjas. Nosotros nos están negando y lo que nos están dando es tiro, lo que nos están dando es rechazo y burla en nuestra cara. Están jugando con nuestra inteligencia, pensando que el campesino es menso. Nosotros sí somos mansos, pero no somos mensos. Más de 600 familias quedaron en la calle luego del desalojo supuestamente ilegal a manos de Pedro Guillermo Barona, quien cuenta con el apoyo de las autoridades municipales del Ceibo para apropiarse de esas tierras. Este martes, varias congregaciones anunciaron que realizarán vigilia frente a la Embajada Dominicana en Madrid, España, en rechazo a este atropello. Cuatro semanas llevan los peregrinos del Ceibo en la capital. Señalaron que no abandonarán su lucha hasta obtener lo que les corresponde. Elvania Flores, Noticias Telemicro.